A todos sus grandes cantantes, a todos sus grandes artistas, a todos sus grandes compositores, a todos los grandes, a todos los grandes cantantes como estamos en este momento, aquí donde la... Aquí es este, Antonio Macedo. Aquí estamos. El buen amigo, el buen amigo Antonio Macedo, en unión de sus colegas. Y los grandes de Paso de Núñez. Entonces, eso es un orgullo de estar aquí, en Ciudad Altamirano. Como siempre les he dicho, que hay tantas mujeres hermosas que se ven por todos lados. Y no me digan las cuerditas que siempre me cargan tan apasionado. Y dice así. El gancito de Guerrero, le paso pidiendo al cielo, que la pasemos contento, este feliz año nuevo. Le sigo pidiendo a Dios, que no nos falte el dinero. Que tan bonito se siente estar en Altamirano, por sus lindas moreñitas, que se ven por todos lados. No me digan las cuerditas, me traen apasionado. No me digan las cuerditas, me traen apasionado. ¿Qué quieres que yo te diga? Por mi te encanta, adoran tus ojitos negatusan, porque eres de las mejores. Por eso yo aquí te canto, morena de mis amores. También me gusta cantar por todos los comedores. También me gusta cantarle a las que ven de las flores. Por eso yo aquí te estoy conociendo, la dueña de mis amores. Ya con esta me despido, mirando a que musero, ya se despide cantando, el gancito de Guerrero. Cruzando cerros y arroyos, he venido para ver, para dar, para regresar. ¡Suscríbete! 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 Me despido, mañana a la misma hora Lo volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Acerca tu pecho al río Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz